Hola, buenas, me llamo David Camacho, tal vez me recuerden por películas como Mi hermano es un peligro, parte 1 Escuela de zorra Mi hermano es un peligro, parte 2 La muerte por un tomate Y muchas más Y bienvenidos a un nuevo videoblog Oh, o sea que este fondo no es un fondo real, sino que es un fondo verde Déjenme preguntarles algo, ¿recuerdan lo que hicieron ayer? ¿Qué película vieron? ¿Qué canción escucharon las 3 de la tarde? Bueno, pues yo, pasadas 24 horas de la última vez que escuché música, tengo una tremenda laguna mental Y no, no soy un alcohólico, ni nada por el estilo Simplemente, soy un desmemoriado, toda mi vida lo he sido Cuando pequeño me contaba mis padres, porque no me acuerdo Que ellos me habían pedido el favor de cuidar a mi pequeña hermana Tenía una sola tarea Una sola No sé ustedes, pero recordar donde dejé las cosas para mí siempre ha sido un problema La gente se enoja conmigo y con los desmemoriados y olvidadizos por bobadas Mamá, pero ¿por qué me tienes que mover las cosas de mi habitación? Ahora no encuentro mis gafas ¿Se puede saber de quién fue la idea de esconderme el lápiz? En serio, muchachos Sé que lo metí en algún lado, espérate ¿P-P-Sherman Calle qué? Ah, ¿era hoy? Se ve así Ese es mi lápiz, mariquita Ese es mi lápiz Yo tenía un lápiz así Otro de mis problemas es que no puedo recordar bien el orden de los hechos Hay quienes dicen que es muy fácil, pero no, no lo es Y escupí mucho Sí, 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 yo vi cómo lo mataron El tipo flotó sobre mí, bro, un auto con su rayo láser Era de color blanco No, 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 moreno Yo le dije que era mi lápiz, pero el man decía que no, que yo estaba mintiendo Tenía un tatuaje único Creo que no lo he visto en ningún otro lado Era un infinito Tenía una camisa como azul de puntitos Azul oscura y gafas, gafas redondas Como doradas, ¿sí? Espere, no, creo que era una mujer Por ser desmemoriado la gente se burla mucho de mí Dicen que no lograré hacer nada con mi vida Que no llegaré lejos Pero ¿saben qué? Se equivocan Podrán decir que soy un desmemoriado Podrán decir que soy un olvidadizo Podrán decir que soy un cleptomano Podrán decir que tengo complejo de Peter Pan Pero nunca Nunca podrán decir que soy un actor porno Escuela de zorra ¿Qué? Ok, ok, ok Pero no pueden decir del todo que soy desmemoriado Si no, ¿habría subido este video hoy, miércoles? O siquiera lo habría terminado Yo les iba a decir algo Ah, ya, ya me acordé Si te gustó este video te invito a que le des like Y lo compartas con todos sus amigos, enemigos Con la tía, con la abuela, con el primo, con el perro Dale, ¿qué le pasa a mi cabello hoy? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Déjame acá abajo en los comentarios si también te consideras una persona olvidadiza O si has pasado por alguna de las situaciones que vimos anteriormente Esto es un tema demasiado absurdo No sé ni por qué quise hablar de esto Hay momentos en los cuales termino un video log y me pregunto ¿Por qué carajos hiciste este video log? Acabas de perder mucho tiempo escuchándome No sé, no sé Digo, digo Yo... De verdad De verdad De verdad Llegas hasta acá Te felicito Te felicito Supongo que Voy a... Voy a celebrarlo, ¿sí? Vamos a celebrarlo Quiero contarles que miren Ahora tengo este espacio para grabar ¡Uh! No sé Me gusta Es la habitación de una prima Y se la robé Así que ahora voy a empezar a hacer mi video log acá También quiero que sepas que tengo en Instagram Donde estoy subiendo historias Todos los días O intento subirlas todos los días Si es que mi plan de datos me permite Y bueno, me gustaría que estés ahí Para que te enteres de él Detrás de cámaras De los video blogs Que estoy grabando todas las semanas También de otros sucesos que se vendrán Porque tú sabes que La vida es demasiado emocionante Y bueno, no sé qué emocionante tenga mi vida Pero la vida de otros es demasiado emocionante Si es la primera vez que ves un video mío Pues te invito a que te suscribas Te dejo, espérate Una nota autoadhesiva Para que te lo recuerde Yo las uso mucho Me ayudan a recordar las cosas importantes Y ustedes lo son Que tengan una increíble mañana, tarde o noche Yo soy David Camacho Y hasta un próximo video Chao pues